Buenas tardes, hacemos esta mini conferencia de prensa para anunciar y dejar certificado el corte, el piquete que ha establecido acá Prefectura, que impide el paso de una marcha absolutamente pacífica que se viene desarrollando acá en Avellaneda y que se viene desarrollando en distintos lugares del país. Tenemos registrado, habíamos anunciado 50 cortes, tenemos registrado muchísimo más y en más de la mitad de las provincias del país. Está clarísimo que el diálogo que pregonaron es mentira desde hace 12 años y medio, cada uno por las partes y todos en conjunto venimos reclamando reuniones con la ministra Stanley, no han ocurrido. Estamos reclamando una paritaria social para que a nosotros que nos reconocemos trabajadores, una paritaria social y popular, para que garantice todos los derechos. No queremos hablar solo de alimento, de cupos, de planes, queremos hablar de trabajo, queremos hablar de salud, queremos hablar de educación que en este día tiene más de mil escuelas cerradas por fallas en la infraestructura. Queremos hablar de que haya planes de vivienda para que los vecinos accedan a una casa, cada vez es más difícil acceder siquiera a un pedazo de terreno y además para que haya trabajo para nuestras cooperativas. Vayan y pregunten la prensa, no hay un solo expediente generado durante este gobierno, las pocas viviendas que se construyen son todas de expediente 2014-2015. De esa cosa queremos hablar. Todos los reclamos ni siquiera son para la ministra Stanley. Cuando reclamamos tarifa social tiene que trabajar el Ministerio de Energía. Cuando reclamamos planes de vivienda tiene que trabajar la Secretaría de Vivienda. Lo que necesitamos es que alguien coordine esa paritaria social. Hay un 40% de la población de Argentina, de los trabajadores, no tienen derecho a estar conveniados y a tener paritaria. Nosotros reclamamos eso y que se atiendan todos los derechos. También el aumento del sueldo. Hoy los planes de empleo cubren solo un 20% de la canasta de pobreza. Los medios mismos han anunciado esta semana 20.612 pesos para no ser pobre. 5.400 es lo que cobran los planes institucionales en Argentina. Ya estamos con una democracia muy endeble, muy delicada, con persecuciones a líderes sociales, con persecuciones a opositores, con presos políticos. Bueno, nosotros le vamos a ir respondiendo con este tipo de acciones pacíficas, de reclamo como nos corresponde y esperando que se sienten en algún momento y reflexionen y cambien el modelo económico de este país. Muchas gracias.